Música Muy buenas chicos, que tal? Acabo de llegar de vacaciones y estoy super contento porque fijaos El canal es muy pequeñito, tiene dos meses de vida, un poquito más Bueno pues en sus primeros dos meses de vida hicimos 200, 250 suscriptores más o menos Y ahora que 13 días después de los 250 suscriptores somos más de 500, en concreto creo que ahora somos 532 o así Y sigue subiendo y cada día os suscribís más, así que muchísimas gracias, ya sabéis que cada suscriptor me da la vida Me hace mucha ilusión, cada like todavía más, entonces bueno, de verdad, muchas gracias Y yo he comprometido a seguir haciendo contenido de calidad, no tiene por qué ser de Morde Kaiser Aunque el canal será orientado a Morde, pero por ejemplo este vídeo es algo que me habéis pedido mucho Y que por supuesto estoy encantado de tratar, ¿vale? Entonces bueno, quería hacer una serie de aclaraciones antes de decir, antes de empezar Que lo que vamos a hablar es una cosa delicada y no es motivo para desprestigiar a jugadores de los servidores menos competitivos, ¿vale? Un jugador de un servidor menos competitivo no tiene por qué ser peor ni mucho menos De hecho hay jugadores maravillosos que juegan en servers muy poco competitivos Y jugadores de mierda que juegan en servers súper competitivos, ¿vale? Así que vamos a intentar evitar descalificaciones, como siempre digo, lo tóxico lo dejamos en el LOL Y aquí el máximo buen rollo posible, ¿vale? No voy a permitir evidentemente comentarios ni nada de eso, que desprestigien a gente, ¿vale? Todo lo demás es bienvenido para que digáis y comentéis opiniones y demás, ¿vale? Entonces, primero quería ver una visión objetiva y cosas que sí que partan de la matemática y de la lógica, ¿vale? Antes de hacer afirmaciones subjetivas Entonces he buscado datos en internet Lo primero que he encontrado es esta infografía que nos habla del volumen de cada servidor de League of Legends, ¿vale? Esta infografía no sé quién la ha hecho porque no tiene sello de autor Pero bueno, y que la haya hecho, muchas gracias, yo no la he diseñado Vamos a ver Esto lo que nos dice es la cantidad de gente que juega en cada servidor comparado con los otros, ¿vale? No la calidad, no tiene nada que ver, ¿vale? Sin embargo, sí hay cosas que tienen que ver Por ejemplo, tenemos servidores con mucha más gente Como puede ser Corea o EU West Y servidores con muy poquita gente como pueden ser Rusia y Oceanía, ¿vale? Entonces, si tú quieres ser challenger en un servidor con poca gente Tienes que ser el top 50 de muy poca gente, ¿vale? Bueno, a ver, relativamente sigue siendo bastante gente, ¿vale? Que al LOL juega mucha gente Pero vamos, nunca va a ser lo mismo que ser challenger en un servidor de muchísima gente Por ejemplo, la relación entre Corea y Rusia es como de 22 veces, ¿vale? Es decir, hay 22 veces más gente, aproximadamente, no he hecho la división igual Es un poco más, un poco menos, pero en torno a eso 22 veces más gente en Corea que en Rusia Por tanto, es lógico y deducible que será 22 veces más difícil llegar a ese top 50, ¿vale? Porque tienes que pasar a 22 veces más gente, ¿vale? Entonces, evidentemente, no vamos a valorar igual a un challenger de Corea Que a un challenger de Oceanía, por ejemplo, o de Rusia, ¿vale? Porque no tienen nada que ver a nivel de habilidad, ¿vale? Uno es mucho más bueno Bueno, a ver, puede haber excepciones, ¿no? Pero, por ejemplo, las páginas estas de top list Como LOLskill que te dice los mejores kathics del mundo, por ejemplo ¿Vale? Pues seamos realistas Con las mismas KDAs y las mismas partidas jugadas Y la misma puntuación en Rusia y en Corea Los kathics no pueden obtener el mismo resultado de puntuación, ¿vale? El de Corea, evidentemente, tendrá que tener un puntito más O por lo menos yo personalmente le daría más crédito Ya que, como acabo de demostrar, es mucho más difícil ser challenger en Corea Quiere decir esto, digo nuevamente, ¿vale? Que la gente que juegue en Turquía O la gente que juegue, pues en LAN, por ejemplo Es peor, no, no tiene nada que ver, de verdad, ¿vale? Por lo menos bajo mi punto de vista no tiene nada que ver Ya digo, hay muy buena gente en un lado Y muy mala gente en otro, ¿vale? O sea, realmente da igual Bueno, dicho esto Vamos a seguir Vamos a hablar ahora de una cuestión de lógica, ¿vale? Esto es un planteamiento que he encontrado en otro vídeo Y que, bueno, yo lo he desarrollado a mi manera Porque bajo mi punto de vista En el vídeo estaba planteado de una manera equívoca Pero creo que esta es la manera objetiva De hablar de este tema, ¿vale? En el LOL existe lo que es la creatividad a la hora de jugar ¿Vale? Un jugador personalmente es más o menos creativo ¿Vale? Y su creatividad va a implicar calidad a la hora de jugar ¿Vale? Capacidad estratégica, evidentemente Y por lo tanto va a aumentar la dificultad de una partida Y por tanto del servidor ¿Vale? En general Entonces, imaginemos un hipotético servidor Donde hay dos personas solo ¿Vale? Pues en ese servidor la creatividad global del servidor Que aumentará la dificultad ¿Vale? Que determinará la dificultad Pues vendrá determinada por La creatividad del jugador número 1 La creatividad del jugador número 2 Y la combinación de ambas creatividades ¿Vale? De la del 1 con la del 2 Eso podríamos decir que es la creatividad global del servidor Ahora vamos a hablar de un servidor de 3 personas Hipotético también, evidentemente En este servidor La creatividad del servidor Y por tanto la dificultad Vendría determinada por La creatividad de 1 La creatividad del 2 La creatividad del 3 La combinación del 1 con el 2 El 1 con el 3 Y el 2 con el 3 Y la combinación de los 3 juntos Por tanto A medida que aumenta El número de jugadores en un servidor La creatividad global del servidor Es más Más grande Y por tanto la dificultad También lo es ¿Vale? Creo que esto es una evidencia lógica Y por esto se dice Y esto ya sí que es un valor subjetivo Que en las divisiones más altas En los servidores Con más cantidad de gente Es más difícil jugar Bueno, yo personalmente Lo creo así también Pero igual quiero vosotros Que me llegáis en vuestros comentarios ¿Vale? A ver si estáis de acuerdo Si no Vuestras experiencias Creo Y también yo he jugado Por ejemplo Yo he jugado Que luego lo comentaré En EU West En EU North East Y en LAN Y esto lo he comprobado ¿Vale? Es así No se juega igual Ni de coña ¿Vale? Pero bueno Ahora eso ahora lo vamos a hablar Entonces hasta aquí Creo que no hay nada que decir Creo que es todo matemáticas Es todo lógica Y 100% Ahora vamos a ir Con una serie de factores subjetivos ¿Vale? Que nos pueden dar pistas ¿Vale? Pero no son determinantes ¿Vale? Porque son cosas subjetivas En base a experiencias En primer lugar Pues cientos de personas En foros O en Youtube ¿Vale? Por ejemplo Reddit también Que dicen Pues eso Que están estancados En una liga determinada Cambian a un servidor más pequeño Para buscar Que sea un poquito más fácil Y efectivamente Obtienen resultado inmediato Aunque juegan con un poquito más de ping ¿Vale? Hay millones de casos Por ejemplo De Norteamérica Que se bajan a LAN Porque casi no hay diferencia de ping ¿Vale? Y resulta pues que a lo mejor Un montón de personas Que están estancadas en plata Simplemente por cambiarse de servidor Consiguen rápidamente posicionarse en platino ¿Vale? Entonces ¿Quiere decir que el servidor De Norteamérica En plata Es igual que el servidor De Latinoamérica en platino? Personalmente yo creo que no ¿Vale? Pero sí que hay un montón de experiencias Que demuestran esto Entonces bueno Es una cosa subjetiva ¿Vale? Yo no le voy a dar tanto valor Como a la primera parte del vídeo Pero es algo que está ahí Que también quiero que comentéis En vuestras opiniones Por ejemplo Hay un caso Hablando de Norteamérica Y Latinoamérica Norte Hay un caso Y ahí es un youtuber Que lo podéis buscar Es un tío Que estaba atascado En Norteamérica En platino Y no sé cuántas temporadas Llevaba ahí Y te lo dicen los vídeos Que era imposible subir Que no tenía la habilidad O no sabe por qué No podía subir Y entonces el tío Se pasó A Latinoamérica del Norte ¿Vale? Para ver si de verdad Existía una diferencia de nivel Y en muy poco tiempo Jugando solo Garen Solo Garen ¿Vale? Consiguió posicionarse en Master ¿Vale? Entonces Esto dices tú ¡Hostias! ¿Sabes? Y esta experiencia Yo la valoro como interesante Porque el tío tiene un canal Y podéis ver Cómo fue subiendo Cómo fue su progresión Y pues Lo que se fue encontrando ¿Vale? Al llegar al diamante Cómo rotaba la gente Evidentemente rotaba peor La creatividad era menor Había menos plays Bueno Hay una serie de cosas Que el tío dice Y demuestra Y bueno Es interesante ¿Vale? Ya lo que opine cada uno También A ver Yo tengo que decir Que un 70 y pico por ciento De la gente que me ve Es de Latinoamérica Entonces Vosotros seguro Que tenéis experiencia Entre servidores Por lo menos Algunos de vosotros Y seguro Que sabéis más que yo Así que Para que todos Tengamos más información Me gustaría que pusierais En los comentarios Vuestras experiencias personales ¿Vale? Si habéis jugado Por ejemplo En Latinoamérica Norte Y Latinoamérica Sur Si hay mucha diferencia Si es exactamente lo mismo Si os habéis pasado Norteamérica Y os parece más difícil Si estáis más o menos igual ¿Vale? Si la diferencia es muy grande Si existe pero es muy pequeña Lo que penséis ¿Vale? O si tenéis algún dato objetivo Mejor que mejor Porque es que yo no he encontrado más ¿Vale? Pero Eso sería la leche ¿Vale? Cuantas más opiniones Mejor Entonces bueno Tenemos estos casos Luego ya Para rematar el vídeo Hay una serie de afirmaciones Subjetivas Que yo me he encontrado Por internet Que de verdad A mí me parecen ridículas Y no las valoro en absoluto ¿Vale? Pero las vamos a mencionar Para Pues para que también Podáis opinar sobre esto Por ejemplo Hay gente que dice En Corea Y me las he apuntado En Corea hay más nivel Porque para los coreanos Los eSports Son un estilo de vida Y se lo toman más en serio Pues que queréis que os diga Yo creo que hay gente Que se lo tomará en serio En todos lados Yo no creo Hay gente que se toma Como un estilo de vida Los eSports En Europa Y hay gente que se lo toma En Norteamérica Joder Hay millones de profesionales ¿Vale? Entonces yo para mí Esto pues lo deshecho Pero es como un tópico ¿No? Decir eso Y la gente lo piensa Otros dicen por ejemplo En Europa Corea Y Norteamérica Las divisiones inferiores Son más difíciles Porque son servers Más antiguos Y hay más smurfs Pues eso me parece Otra tontería ¿Vale? Pero a lo mejor Algunos de vosotros me dicen No, no, no Esto es así Porque tal y cual Pues por favor A los comentarios Y así abrimos debate ¿Vale? Luego hay otros que dicen En Latinoamérica Norte y Sur Hay menos nivel Porque todo el mundo Flamea mucho más Pues igual creo que hay Flamers en todos lados Creo que la comunidad Es horrible No creo que hay un servidor Donde se flamee menos De verdad ¿Vale? Y no sé En general Yo en este sentido No creo O sea Creo que si vinierais A E.O. West Donde estoy jugando Yo ahora mismo Os deprimiríais igual Lo único que os insultarían En inglés La mayoría de las veces En vez de En hispano O en castellano ¿Vale? Entonces bueno Vamos a hablar ahora De mi experiencia personal Yo en mi experiencia personal He jugado en tres servidores E.O. West E.O. North East Y LAN ¿Vale? En Latinoamérica Norte En E.O. West Es donde juego habitualmente Y es donde parte mi experiencia ¿Vale? En E.O. North East Hay mucha menos gente Entonces debería ser un servidor Como la mitad O sea El doble de fácil ¿No? Porque hay la mitad de gente Pero yo no creo que esto sea así Yo he jugado Y sí que hay un poquito menos De dificultad Quizá Pero es Casi inapreciable O sea Es realmente Es la misma mierda ¿Vale? Esto yo Es una opinión personal A lo mejor hay alguien Que me dice Ojo pues yo En E.O. West No paso de plata En E.O. North East Soy diamante Pues coméntalo Y vamos a valorarlo Entre todos ¿Vale? Y luego me dejaron Una cuenta en diamante 1 Que no voy a decir Que cuenta es Para no comprometerla En Latinoamérica Norte Y estuve jugando un mes Y bueno Aquí sí tengo que decir Que noté Una diferencia muy grande ¿Vale? La gente Jugaba a un nivel Que yo compararía Si tuviera que hacer Alguna comparativa Con Platino 3 Más o menos ¿Vale? Platino 2 Platino 4 ¿Vale? Pero no era el diamante 1 Que puedes encontrar En E.O. West Ni de coña ¿Vale? Esto es Una apreciación personal Ya os digo Puede que fueran Las partidas que me tocaron A lo mejor Si hubiera jugado 500 partidas En vez de 50 Pues hubiese notado Otro tipo de diferencias O yo que sé ¿Vale? Es una opinión personal Ya os digo Lo que importa Es lo que he dicho Al principio del vídeo A nivel objetivo Y bueno Pues una vez tocado Este tema Tan delicado ¿Vale? Quiero que me pongáis Todas las opiniones Abajo Si os mola el vídeo Dadle me gusta Por favor Que eso me apoya Muchísimo Los likes De verdad ¿Vale? Porque yo sé Cuando un contenido es bueno Y seguir creando por esa línea Y así hacer lo que os gusta A vosotros Y cuando no lo es ¿Vale? Por ejemplo Hay un vídeo que he subido De Subí hace pues eso Un mes y pico De Maokai y Mordekaiser Un dúo Y casi no tiene visitas Y además casi no le habéis dado likes ¿Vale? Igual pasa por ejemplo Con los vídeos de recopilaciones De plays Vosotros ahí casi no estáis comentando Entonces yo Doy por hecho Que ese contenido No os interesa tanto ¿Vale? Bueno pues es un poco el rollo Así que por favor Se aprecia mucho Todo tipo de comentarios Y demás Opiniones Vosotros que estáis Ahí en Latinoamérica Por favor Decidme Los de EU West Españoles Que hay muchos También decidme Si habéis jugado en otros servidores Y que os parece Como veis el tema de Corea Si creéis que está tan por encima Del resto de los servidores Y bueno En general Debate abierto Sin faltar el respeto a nadie Vuelvo a repetirlo Por favor Y Vamos a Hablar entre todos ¿Vale? Así que un saludo Y voy a ver si juego alguna partidita Y os grabo Un gameplay Venga chicos Muchas gracias